Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo otro combate en Pokémon Showdown. El día de hoy les traigo un combate que espero que les guste bastante, el equipo es interesante, es como pueden ver un equipo de lluvia. Un equipo conformado por este Mega Swamper, variante 3 ataques más Steel Rocks. Traemos a Pelipper, una variante defensiva física con algo de defensa especial. Greninja Ash en una variante de Choice Specs, bastante típico. Igual, Tornadus, Defogger, súper típico. Ahorita, Cure in Black, que es como que lo medio resaltante del team, que sería una variante de Crystal Zeta de Icenium. Y finalizamos con el buen Victini, que es una variante Choice Scarf. Como pueden ver es un Victini con bastante HP y esto es para sacarle el máximo provecho a Final Gambit, que está muy cool. Y espero que funcione bastante bien, a ver qué tal jala, no sé. Ok, un equipo de... De... De Solecito. Pues no está nada mal, la verdad. Vamos a iniciar con Victini. Torko. Me lo podría cargar, le cambio el clima y ya después hago que no lo pueda volver a meter. Ok. Se acabó el Sol para él. Ah, pues sí, básicamente... Listo, ya no tiene Sol. A menos que Hundum tenga... Algún movimiento de Sol. Debería no haber más Sol para él. Debería ser así. No sé si... Sea el caso o no. Lo malo es que no tengo cambios, ¿saben? O sea, de verdad, es un equipo que está bastante cool, me gusta mucho y tal, pero... Es un equipo sin cambios. Francamente, es un equipo literal, o sea, casi sin cambios. No es que tenga... Demasiados Pokés a los que pueda meter en contra de este Hydreigon. Como pueden ver aquí, se me complicó bastante la situación. Vamos con un... Cascada, porque probablemente iba a cambiar a este Landorus. Lo más seguro es que iba a cambiar a este Landorus y... No. ¿Saben? No quería que cambiase a este Landorus. Me vino bastante bien, de verdad, encargarme de... Eres Scarf, en serio. Está bien saberlo. Está bastante, bastante, bastante bien el hecho de saber que esta cosita es Scarf. Lo que no está nada bien y que no me gusta para nada... Es el lecho. Rust, ¿en serio eres una...? Ok, al menos no está bloqueado. Lo malo es que va a ser más rápido, entonces... Ok, 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 ok. Cambiamos a Tornados. Por huevos tiene que traer Cristal Z. Estoy seguro de ello, sí, 100%. Estoy segurísimo que por obligación tiene que traer... Cristal Z. Gran daño. Gran, gran, gran daño. Bueno, vamos con Cascadita por si decide cambiar a este Hirachi que le espere un movimiento bastante bueno. Igual me lo cargaba sin ningún problema a su Hirachi. Creo que aquí le vamos a meter a Tornados para que se quite... ¡Uh! Esto está muy bueno, ¿eh? No sé por qué, carajo, puño fuego. O sea, me puede quemar. Existe la probabilidad bastante alta por si acaso. No, Copsito. Ahí está. Lo importante, esto jamás fue una batalla de climas. Sí, vamos a tirarle... No importa, la verdad, si me carga a Tornados o no. Tornados ya realmente no es que tenga demasiado que hacer en este combate. No, ¿saben qué Tornados? Todavía le podemos sacar provecho. Sacrificamos aquí a este Peliper. Metemos a Swampert. Uf, esto está perfecto, ¿saben? Me acaba de regalar a... Me acaba de regalar a ese Hirachi. Me lo regaló completamente. No, era una batalla de climas. Al final del día... Fue una elección muy buena encargarme de... De su Torkoal. Así en el primer turno. Porque en ese instante... El clima iba a ser siempre mío. Siempre. Y era algo que necesitaba. Porque si no, iba a pegar mucho menos fuerte. Si no lo aplicaba. Iba a estar muy mal. Así que al final del día... Está bastante cool el asunto. Creo que Victini siempre es mi opción aquí. Es un equipo complicado este, la verdad. No me gusta. No me gusta para nada. Francamente. Francamente no me gusta para nada este equipo. No me gusta para nada este equipo. Ok. Bueno. Bueno. Soy más rápido por... Un punto de vida. A menos que sea Choice Scarf. Que probablemente lo sea. No entendí el GG, pero... Ok. Ok. No sé, la verdad. Aquí francamente lo que más miedo me da es su Jaulucha. Porque, pues bueno, es Jaulucha y sabemos que este Pokémon es complicado, como no se lo imaginan. ¿Podría meter la lluvia y tratar de sweepear ya directamente? Vamos a tratar de aplicarlo en este momento. Vamos a tratar de aplicarlo en este momento. Ok. Me vino muy bien. Muy bien, en serio. Peliper. Peliper me viene de maravilla. De maravilla esto está. Perfecto, bien. Ok. No me quejo para nada. Ok. Kyurem Black es ya innecesario. Kyurem no tiene absolutamente nada que hacer aquí. Ok. Francamente, si no lo aguanto, estoy perdido. Ok, es GG. Wow. 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 Igual creo que no tenía. Bueno, tengo la lluvia. Tengo la ligera. Sí, es GG. O sea, igual no tenía nada que hacer. Así que, pues. Sí, es GG. Sí, es GG. O sea, no tengo nada que hacer. Peliper, si me quedaba en pista, obvio no se lo iba a cargar. A todo me lo tumbaba de uno solo. A todo. Sí, GG. GG. No, no tenía nada, de verdad. Nada que hacer. ¿Con quién podría comenzar? Creo que voy a comenzar con Victini aquí. Victini me gusta mucho, como pueden ver, para lidiar. Vamos con ida y vuelta, sí, para empezar. Creo que está bastante cool. ¿Cristal Z, en serio? Uh, pues nada mal. Nada mal. Vamos con Tornadus. Ahorita quito las púas tóxicas. Vamos a tirar de... De Vendaval. No tiene realmente aquí ningún... Bueno, este puede traer algún ataque eléctrico. O igual puede tirar de lo mismo, ¿saben? Del... De hecho, si es la misma variante... Sigo jodidísimo. Ya sabemos que se lo carga de uno solo. Ok, 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 ok. Si le tiro de un knockoff, ¿me lo podré cargar? Creo que no, así que no me la voy a jugar demasiado. Voy a cambiar a este Pelipper. Ok, bien. Y da y vuelta. Y da y vuelta, básicamente... Metemos a Victini. Tiramos del Final Gambit. Igual, me viene bastante bien. La Andorra es fuera. Para mí está... Cool, ¿saben? Para mí está bastante cool. Cristal Z. A muerte. T-Wave. Ok. Cerca, 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 cerca. ¿Me lo cargo? ¿Me lo cargo? Ok, bien. Perfecto. 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 Bien. No pasa nada. No pasa nada. Aquí cambia Swamper. Sencillo. Está bloqueado. Meto aquí a Tapu Fini. Bueno, pues... Nada. Al final, créeme. Es que esto no tenía absolutamente nada. ¿Cuánto le quitaba con Swamper? Swamper. En contra de Tapu Fini. No tenía nada que ver la suerte, créeme. O sea, te iba a cargar de dos y no tenías cambio. O sea, no podías cambiar al opus. No tenías cambio. El combate lo habías perdido. Así que... Deja de decir que perdiste por la suerte. Gastaste un Cristal Z mal. Lo perdiste. Al Andorus lo destrocé de uno solo. Este Ferrotón le quité la gran parte de la vida. Y si planeabas jugar esperando que me paralizase... O sea, está bien paralizar por el Speed Control. No por... No porque esperes que se paralice el rival. Eso realmente... Te hace ser mal jugador. O sea, si juegas esperando que tengas suerte... Y que el rival se paralice... Y no sea principalmente por tema Speed Control... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo realmente? Pero bueno, creo que sería todo por este video. Que espero que les haya gustado mucho. Que lo puedan apoyar. Que lo puedan compartir. Comentar. Suscribirse en dado caso de que no lo estén. Nos vemos muy pronto con más y más. Hasta pronto. Y adiós.